bien, buen día con todos, bienvenidos a la quinta sesión de clase del curso de seguridad informática. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente e encargado de dictar el curso. Bien, vamos a comenzar el día de hoy. Primero, tratando una máquina virtual para proceder a la parte práctica. Bien, bien, por acá tengo una máquina virtual que he instalado Windows 11. Bien, a ver, lo primero que recomiendo es lo siguiente. Me he instalado el sistema, pues, deshabilitemos aplicaciones que no nos van a ser muy útiles, ¿OK? Entonces, vamos por aquí, voy a hacer la papelera, si tengo que eliminar. Vamos a hacer una vuelta por el botón inicio. Y aquí hay varios íconos que se encuentran anclados, ¿No? Bien, voy a a proceder a desanclarlos. Desanclar. 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 ¿Por qué? Básicamente, pues, estos iconitos, estos accesos. Te van a quitar recursos. ¿De acuerdo? Y en el bueno, pues. Bueno, por ahí lo primero que hago es esto. Antes de proceder a instalar, descargar cualquier programa, etcétera, etcétera de cosas. Primero hay que dejar como se dice el ordenador eh habilitado. Bueno, acá. ¿Qué pasó eso? Y esto ahora sí, qué tranquilidad. Bien, por acá hay unos íconos más. A ver. A ver, vamos a ver dónde está esto. Aplicaciones. Inicio. Ya, a ver, deshabilito esto. Deshabilito esto. Deshabilito esto. Yo no le voy a dar a útil. Porque esté en el inicio. Voy a hablar, voy a comenzar a deshabilitar aplicaciones que no no aportan nada. En el ordenador. Y también te consumen recursos. ¿Qué? Por aquí hay más aplicaciones. A ver, ¿dónde se encuentran estos? En el otro. Las notificaciones. Y ahí hay algo más por aquí. De estar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo unas opciones que en verdad solamente consumen eh recursos del ordenador, pero no, no, no faltan nada. A ver, ¿dónde están estas opciones? No. No recuerdo bien por dónde los por dónde los encontraba. Eso, me acuerdo deshabilitar aplíquese en el segundo plano. A ver, yo no me acuerdo bien dónde estaba ello. A ver. No, no está por acá. Quiere que esté personalizada. Guantalla de bloqueo, entrada, inicio, barra. Ah, tiene barra. Estas cosas aquí. Ya está. Bueno, luego es estas cositas, también voy por aquí, eh, aprovecho en actualizar. Es que falta algo actualizar. Puedes puntualmente ahí, ¿no? Hacer ese proceso. Y actualizar. Bueno, son recomendaciones que doy, ¿no? En tu ordenador, deshabilita todo aquello que no sea útil. Te consume recursos necesariamente. En lo que son aplicaciones, lo mismo por acá. Ok, ya se va avanzar. No, ya está acá. Aplicaciones en el segundo plano. Ah, ya. Está en accesibilidad. Accesibilidad debe estar. No está. En que iba a seguir, entonces debe estar. A ver, aplicaciones, segundo plano. No está por acá tampoco. A ver, vamos a hacerlo por aquí. Aplicaciones. A ver. Está raro. Bueno, no importa. Supuestamente esta es una parte complementaria. De acuerdo. ¿De acuerdo? Aplicaciones predeterminadas. Creo que aquí está. A ver. Tampoco me quiere brindar esto. ¿No crees que eso? Entonces tú. Aplicaciones. A ver, a ver. Aplicaciones. Creaciones predeterminadas. No, no es aplicaciones predeterminadas. En caso, es aplicaciones. Aplicaciones instaladas. Ya, ingreso acá. Y ahí va. Opciones avanzadas. Y tendría que uno por uno poner, pues, nunca. Va, es el dolor de cabeza que en verdad genera este Windows 11. ¿Por qué? Bueno, voy a hacer solo un par de ellos más. La aplicación en el segundo plano te consumen recursos sin la necesidad de usar la aplicación. Sin la necesidad de de ser ejecutado de consumo de recursos y por defecto, pues, el lente del ordenador. Podríamos decir que son mínimos, ¿no? O insignificantes por las capacidades y las cantidades que que van a a requerir. Sí, pero igual manera, ¿no? Pues, esto igual. En cantidades al final consumen muchos recursos. Bueno, ahí dejo el punto, ¿no? Aplicaciones. Aplicaciones instaladas y hacer eso si es Windows 11. Bueno, a ver cómo va con la actualización. Ya se está descargando. Genial. Lo que voy a hacer para que se tenga un poco de mejor estética. Voy a instalar drivers. Voy a instalar dicha actualización por acá. Voy a instalar los drivers. Bien, voy equipo. Por aquí, clic hecho, instalar o ejecutar. y afirmativo ahí. Listo, por acá se van instalando las actualizaciones. Por aquí, voy a instalar los drivers para dejar todo correctamente. Esto lo considero solamente un protocolo de seguridad que debemos de seguir en las computadoras. Tanto institucionalmente como laboralmente. Y sin duda, ni dejar atrás, pues, personalmente, ¿no? Deshabilitar cosas que en verdad no nos sirven, que simplemente se vuelven portales de poder ser, tener acceso a personas sin autorización. Pues, de igual manera, ¿no? Pues, que nos consuma recursos que nos causen uno que otro percance. Y una u otra índole en su momento, ¿no? Sí. Bueno, ahora finalizar y sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! Profesor, adelante. Adelante. Intenté iniciar la máquina virtual, pero no me deja. Como que se crashea. ¿Se cierra? Sí, solito. No, no quería iniciar. Dice abortado. Ah, es la máquina virtual o es el programa para virtualizar. A ver, para entender por dónde vamos. Cuando entro al virtual box y me sale el ¿cómo se llama esto? El sistema operativo que instalé, ¿no? De la clase pasada y le pongo iniciar. Carga hasta el 100% y luego dice abortada y se cierra. O sea, como que abre la pantalla y pum, se cierra ahí al segundo. Ya, ya, ya. Pues, por varias razones, pero para poder tener una opción o el diagnóstico más acertado, ¿podrías compartir pantalla? Voy a intentar porque cuando utilizo el zoom por la computadora se empieza a parpadear en negro. ahorita presento la pantalla. bien, pues, me avisas para configurar para el compartimiento de pantalla, ¿ok? Bueno, los temas presentes, alguna duda, alguna pregunta, una curiosidad, un comentario, algún aporte, etcétera, etcétera, que es un problema o un en el boom, no, no, Voy a Voy a Abrir la Activar la cámara Acá mi celular Porque el zoom Lo utilizo por el celular Para que pueda ver Porque No No puedo abrir El link del zoom Por la computadora Ya a ver Voy a pausar Para ver tu Tu ordenador Bien A ver Comento lo siguiente Con lo que es el VirtualBox También personalmente He tenido percances Ahora esta va a ser Una máquina para el Windows 11 No sé si me lo permiten Pero bueno Acá Por ejemplo Tengo ahora Full BinWare Como ustedes El Windows 11 Wow ¿Dónde está el Windows 11? Acá No me da Sí Creo que la Acá está tomando Acá está tomando El Windows 11 Con ustedes Ah Correta un poco lento Decía Porque se muera tanto En cargar esto Pero bueno No importa Es la razón por la cual Tenía ese percance técnico Con respecto a esto Bueno a ver Aprovecho esta Que instancia Mientras se va actualizando Pues son Esto que estoy haciendo ahorita Básicamente son protocolos Que uno tiene que Que tomar en consideración Tiene que tomar en cuenta Ah Si me acordé Esta programita Por ejemplo No acá Quiero instalarme Quiero volver a instalar El Windows 11 Pero no sé Por qué Problemita Hay Problemita O cuestión Significativa Que pone por medio Que no quiere Me parece extraño Porque la mesa anterior Ha instalado esto ya Pero no quiere Me parece extraño No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Yo creo que no Yo pensé que Yo pensé que Era problema Mío No, no, no No sé qué problema Tendrán Con todas las veces O solo con algunos O sería la nueva versión Del Virtual Book Tiene problema Porque recuerdo Que lo que A mí me incomodaba Antes del Virtual Book Era que era lento Dejó de ser lento ¿Vale? Tengo que aclarar Desde el comentario Que hice Que la gráfica Era Demasiada Baja Y ha mejorado La gráfica Pero el problema Es que la máquina Ahora no Tiene que estar Solamente conectado Y no lo puedes Desconectar Porque si lo desconecta Y lo vincula Y ya no funciona Y me parece Un revendo A una cosa Lo que no tiene valor Este es una de las cosas Que el Virtual Box Pues Perdón El Ving War Te deja Desconectar Conectar Porque a mí Trabajo con esa máquina Lo subo en el Drive ¿Ok? Lo comparto en el Drive Mientras tú tengas La misma versión De Virtual Box Normal Tú lo descargas Te instales Y funciona Tranquilo Así Sin ningún problema Es que Lo Lo genial De ello A ver Si Tienes razón Tienes razón Oh oh No usa Para nada No uso Esa cuestión Acá A ver Que no uso Ésta No uso Ésta De Microsoft No tiene Importancia Relevante Para mí ahora acá como que ya ven un problema vaya en el fin voy a tirar esto de aquí va, ¿qué pasó ahora? va, el caso opuesto va, se puede la pantalla ya a ver voy a comprobar y me sale esta cuestión otra vez que el equipo debe permitir arranque seguro ya lo he activado el arranque seguro no sé por qué sigue con la cuestión del arranque seguro recuerda que ahí se es que el arranque seguro me sale que no entiendo eso nunca se está y ahora esto que se muere una eternidad wow esto es uno de los problemitas que he tenido o que pues tenía habitualmente digo que he tenido porque ya no los tengo ya habitualmente con lo que es el bin guard no, perdón el virtual box con eso a ver traje esto intenta descargar ah, ya sé que puedo hacer a ver realizar no, ya sé por qué ponemos parámetros me dice que no puedo que no puedo que no puede que no puedo no sé por qué y ha actualizado todo eso que me piden entiendo yo he tenido la oportunidad de trabajar con Windows 11 un buen tiempo y ahora mágicamente no quiere y eso es lo que si no entiendo el por qué no quiere y lo más raro es que no me permite instalar en máquina real pero si me permite instalar en máquinas virtuales es algo que no no le encuentro con concluencia esto bueno esta actualización creo que toda la clase bueno pero el contexto a ver vamos a hacer el lado productivo esto cuando nosotros trabajamos con lo que son políticas de seguridad dentro de esas políticas de seguridad una empresa sería tomar en consideración es que las ordenadoras estén actualizados al cien por ciento tienen el mejor servicio disponible por seguridad bueno hay que tener que esperar esto no hay otra opción a ver voy a actualizar aquí con ustedes ahora suele activar seguridad de arranque en plata fácil esto es lo que ya hice ya hice ya hice a ver vamos a ver con ustedes hay una alternativa a todo esto como les vuelvo a repetir este procedimiento aplica a la mayoría de las placas ASUS nos vamos a modo avanzado o presionan la tecla F7 luego le damos en aceptar pinchamos en arrancar nos desplazamos nos desplazamos hacia la parte inferior y ubicamos el modo seguro y ese modo seguro abrimos el arranque seguro como pueden observar el estado del arranque seguro está habilitado si ustedes necesitan instalar un sistema operativo ya sea windows 7, 8.1, 10 o 11 lo que tienen que hacer es deshabilitar el modo seguro aquí pueden ver claramente que está habilitado en estas condiciones no se podrá instalar ningún sistema operativo entonces lo que vamos a hacer es deshabilitar el arranque seguro para esto nos vamos a administración de claves y pinchamos en borrar claves de la función de arranque seguro aquí le damos en sí retrocedemos aquí puede observar que el estado de la función de arranque está deshabilitado ahora lo que nos queda es guardar los cambios para esto pinchamos en salir y elegimos la opción guardar cambios y reiniciar le damos en sí y nuevamente pinchamos F12 o delete si nos vamos nuevamente al modo avanzado y nos vamos a la pestaña arrancar luego en arranque seguro pinchamos como pueden observar ya está deshabilitado ahora una vez que hayan instalado su sistema operativo y quieren volver a habilitar el modo seguro se van nuevamente a administración de claves y le pinchan en instalar claves de arranque seguro le dan en sí retroceden regresamos regresamos y para guardar los cambios pinchamos en salir y guardamos los cambios le damos en sí para verificar nos vamos vamos al modo avanzado arrancar arranque seguro y como pueden observar ya se encuentra habilitado interesante bien bueno a ver vamos a ver que esto concluye y al fin pues en una instalación al fin al fin tenemos la aplicación o el sistema con sus actualizaciones con sus actualizaciones con sus actualizaciones Bien, continuar por acá. Voy a utilizar por aquí. Listo. A ver, vamos a meter un poquito la resolución. Bien, ahora vamos a tener una escala de 125. Ya está. Muy bien. A ver, coge con el navegador. A ver, qué configuraciones le faltaría por aquí. Continuar. Cincuenta. Continuar. Ya, listo. Ok, luego de esto, a ver, las siguientes recomendaciones que les doy. Vamos a reiniciar el equipo, pero presionar la tecla shift más reiniciar. Opción A. Opción B. Hacemos esto. Vamos a. Privacy y seguridad. O a ver dónde está. Privacy y seguridad debe estar. A ver dónde está, dónde está... Este programuncio avancó las escala... Aquí está, al fin, dentro de actualizaciones, opciones avanzadas, reiniciar, aplicación, no, recuperación, inicio avanzado, restablecer equipo, no, arranque avanzado, acá, revisar ahora, si te quiero ahorrar este paseo, chips, más, reiniciar, ya es lo mismo, no tengo nada trabajando aquí, listo, que vamos a hacer ahora, el siguiente paso, lo que hemos actualizado, vamos a darle una limpieza a nuestro sistema, vamos a limpiar nuestro sistema operativo, ¿te ha escuchado? ¿Cuál es la diferencia entre un reinicio normal, mantener presionado el botón de apagado, y este reinicio avanzado? Ya, a ver, el chip, reinicio, y el reinicio avanzado, es lo mismo, ¿qué te brinda esta opción? ¿El reinicio normal? ¿Puedes hacer lo que es el inicio? Apaga, cierra todo, y un programa se lajeó, se pegó, lo cierra, vuelve a cargar, y ya está. El reinicio avanzado, o el reinicio con chip, más, reiniciar, que es reinicio avanzado, te permite entrar a esta ventana, ventana que si quieres, continúas con tu sistema operativo, si quieres apagar el equipo, si quieres, usa un dispositivo para algún tipo de mantenimiento, o hacer esto, que se llama solucionar problemas, tienes esta opción, que con los otros Windows, tenía que tú reiniciar, y presionar F8, para entrar a esta, esta ventana de opciones, me parece que acá no, tal vez de esa manera, más rápido, es la ventaja, el reinicio avanzado, ¿por qué? Pues mi intención es entrar en modo seguro, y tengo que hacerme todo este, eh, un protocolo de pasos, como vemos aquí, el número 4, no llevo al modo seguro, para poder llegar a ello, recién. Bueno, son pasos que, personalmente, recomiendo hacer, después que hagas actualizaciones, después que hagas instalaciones, el programa, para que tu sistema quede, completamente limpio, de todos esos residuos, de aplicaciones, que hayas tenido, de software que hayas instalado, desinstalado, por eso. Bueno, pues aquí lo que hay que hacer, es únicamente esperar, y esperar, y esperar. Si ustedes notan, que este Windows está, el centro lento, está trabajando todavía, en un disco, rígido, un disco, puede ser tecnología antigua, que trabaja, a máximo, a 40 megabytes, de transmisión, un disco sólido, trabaja, a ciento, setenta, ciento ochenta, más o menos, y un disco M2, trabaja, a, a, cinco mil megabytes, parece, una diferencia, totalmente, amplia, ¿no? La diferencia entre tecnologías. Bueno, voy a limpiar por aquí, mis temporales, a ver si se deja seleccionar esto, esto es otro detalle, que no sé por qué acá, no se deja seleccionar, a ver, ¿cómo va esta cuestión? ¿Qué derecho? ¿Mostrar más opciones? No, tampoco, a ver, ¿cómo se selecciona por acá? Ahora ha cambiado esta cuestión, el Windows 11. ver, es lo que me da la atención, porque el Windows E, no te deja seleccionar, A ver, control shift E, control add E, control shift E, no. Bueno, no veo otra opción, que manualmente ir acá, hacer esto, control shift, flecha para abajo, control shift pink, proceder a borrar esto. parece extraño, no. No procede los juegos de tecla, no sé por qué, en el Windows 11, le han bloqueado tantas cosas, que me parece absurdo. No sé qué, qué esperan ellos. Tiene que, ahora, ingresar, ingeniarte con un juego de teclas, para poder borrar esto. No sé, será su protocolo de seguridad. Cualquier cosas, que intentes tener para, para hacer esto. Bueno, limpio con tres cosas, a ver, pre-fetech, el otro, porcentaje, ten, de temporal, porcentaje, y el otro, que es, ten, solo. Ten solo, porcentaje, ten porcentaje, y pre-fetech. Y el otro, que también por aquí, recomiendo hacer, es, limpiar el visor de eventos. Que no es más ni menos, que registro, de todo lo que hemos, realizado nosotros. Bueno, vamos a esperar que cargue. Y vamos a registro de Windows, aplicación. Bueno, va a tener que cargue esto. Ese es el detalle, cuando traje una tecnología, de disco sólido. wow, este es un mundo. Ya. Y entonces, el visor de Windows, voy a limpiar, los registros de aplicación, de seguridad, de instalación, de sistemas, de eventos. Bueno, por último, antes de irme de aquí. A ver aquí, estoy hecho en propiedades. Sí. Tampoco está habilitado, la opción para limpiar estos, Esto, lo limpian. No, ya no tiene la opción de limpiar, me extraña este Windows. Bueno, esto ya es, como sigue con las costumbres, del típico Windows, ¿no? Bueno, ahora vamos a reiniciar, a volver a la normalidad, por decir, de una manera figurada. Vamos a volver al sistema. Ahora voy a apagar esta máquina. Ahora explico por qué, más protocolos, más reglas, más consideraciones a hacer. Veo que he formateado, veo que lo he limpiado, pues voy a hacer una copia, a mi máquina virtual. Pero antes de hacer el acopito, voy a editar, la máquina virtual, generando una, la limpieza que en el disco duro. Bueno, ahí esperamos un momento. Es bueno, nuestras máquinas virtuales, desfragmentarlos frecuentemente, más que todo, si hemos hecho una actualización, si hemos instalado programas, y cosas por decirlo, más aún. Eso te va a ayudar, bastante a, a poder dejar en orden, todo tu ordenador virtual. ¿Ok? Y de esa manera, pues, puede trabajar un poco mejor. Tomando en consideración, también, que suma bastante, el tipo de disco duro, que se encuentra alojado. Eso, sin duda alguna. Bueno, esperamos entonces, por acá un momento, ¿Ok? Antes de continuar la clase. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muy bien, a ver, vamos a ver un momento más. Se complete la desorientación. Bueno, a ver, hacia este punto estamos avanzando, hemos avanzado, ¿no? Preguntas, consultas con respecto al tema. La verdad no. Todo, todo el proceso, ¿me podría repetir para qué era? ¿Desde qué punto? Todo, la actualización del Windows que hizo y la limpieza. Bueno, la actualización es para tener mejoras en el sistema operativo. Uno, dos, para que tenga un mejor rendimiento de siempre y cuando el hardware lo aporte. Porque si el hardware está demasiado moderado, pues, un hardware de nivel muy básico, pues, la actualización es un dolor de cabeza para tu ordenador. Pero si te cuentes con un buen hardware, un hardware robusto, las actualizaciones van a hacer que el hardware se pueda explotar o sacar el provecho mucho, mucho mejor. Eso es por la actualización. Ahora, el hecho de la limpieza, pues, básicamente es descargar todo aquello que no sirve de la actualización. ¿No? Porque siempre que actualizamos. ¿La actualización deja residuos? Esa es lo que estaba diciendo. ¿La actualización deja residuos? Siempre. Sea la actualización, sea una instalación, sea una instalación, sea el hecho de trabajar con un programa. Bueno, no sé si ustedes trabajan con programas más pesados para editar, para dibujar, etcétera de cosas, hacer proyectos, ¿no? Temas, prácticas muy amplias, por decirlo así. Pues, todo eso deja residuos que se llaman memoria caché, se va congestionando eso. Es como que hemos tenido un día lleno de cosas que hacer, ¿no? Actividad por aquí, actividad por allá, salida por aquí, vuelta a la casa y vuelta al trabajo, vuelta a la reunión, vuelta a la actividad. Tenemos un día súper congestionado. ¿Sí? Como se dice, pues, casi todo el día en la calle o casi todo el día haciendo mil cosas. Y, pues, ¿cómo no acaba, no? Todo, bueno, pues, físicamente cansado, tal vez contento, si todo salió bien. Si la cosa a lo mejor no salió como una esperada, pues, hasta se puede estar estresado o incómodo. Pero de una u otra manera, digamos, hay un agotamiento total, ¿no? Y sobre todo, pues, muchas cosas que tiene uno que meditar y que evaluar. Si fue bien, o no fue tan bien, o fue muy bien, conseguimos tantas cosas, que pensamos llegar, en fin. Bueno, ese conjunto de cosas, pues, la computadora no va a pensar. Pero sí, la computadora guarda residuos de todas esas cosas que ha pasado, ¿no? Pero residuos no con recuerdos, sino residuos de archivos. Que para la computadora, pues, simplemente lo cargue, lo cargue, lo cargue, lo acumula, lo acumula, lo acumula. Tanto acumula eso que comienza a ocupar espacio. Cuando tú quieras usar otra aplicación, ya no hay espacio, ¿no? Como que una persona se estresa. Pues, quieres hacer una cosa y estás con el, pues, con la cuestión de la estrés que te oíbe de muchas emociones encontradas, ¿de acuerdo? Y pues, te bloqueas o te postergas o lo haces sin el entusiasmo que lo hubieras hecho con normalidad. Pues, en la computadora, repito, no es una persona. ¿Ok? Lo que la computadora hace es ponérse lenta. ¿Se entorpece? No sé si. Por eso es que hago todo ese proceso de desfragmentar por segunda vez y compactar. Desfragmentar es ordenar todo. Como les vuelvo a decir, después que hemos hecho unas cantidades, ponle, pongamos este caso, ¿no? Ya, ustedes pronto acaban su primer ciclo. ¿Ok? Es una evaluación de todo lo que has aprendido en tus tres módulos. ¿No? Evalúa saber con qué profesor me fui bien, su metodología me pareció bien, con este señor aprendí, con este señor hacía pura tarea, con este señor exponía, con este señor sí, con esta señora no, bueno, en fin. ¿De acuerdo? Ordenas todo. ¿Vale? Eso es lo que es una desfragmentación. No ideas, pero es información. Y básicamente lo que ideas, lo que ordenas en tu mente es información. Lo mismo que hace aquí, el proceso de desfragmentar es ordenar. ¿Por qué? Suponte que, pues, tienes una... Ahí está, una tabla de ajedrez. Me entiendan mejor, ¿no? La tabla de ajedrez tenemos ciertas casillas o casilleros o espacios dimensionados para que vaya cada pieza. Cada pieza, ponle, que es una información. Cuando jugamos una partida, pues, las piezas se dispersan por todo lado, ¿no? En tanto, la partida está en juego. Bueno, es igual. La información se queda de esta manera dispersada con un instala, desinstala, actualiza, quita una cosa, aburra una cosa, cambia otra cosa, copia una cosa, quita otra cosa, vuelve a copiar, vuelve a borrar. Pues, deja esos que se llaman fragmentos. Que pueden ser útiles como pueden ser inútiles. Y el contexto de desfragmentar es poner en un lugar continuo todo lo que sirve y en otro lugar que erradica todo lo que no sirve. Ese es el rol y papel de la función de desfragmentación. Por eso es que se demora un tiempo considerable, ¿no? Entonces, antes de hacer mi copia de seguridad, pues, lo primero que yo hago es eso. Lo primero que yo hago es eso. Dexfragmentar y compactar. Ahora, pues, esto en una máquina real, lo haríamos un soporte netamente, pues, al disco duro. Hay programas para hacer esto internamente. Hay programas que, eh, sí, discos duros, que es el sistema, no, discos duros que se requieren, como los rígidos, los sólidos, y los semillas no requieren esto. Porque su propio sistema, pues, no es que drene los, eh, todos los archivos basura, sino lo que hace es que simplemente no le afecta en lo más mínimo ello. Bueno, creo que también con ello, no, no podría validarlo, pero me parece que no, no se congestiona con ese concepto de, de fragmentarse. No se suele fragmentar. Porque tienen un circuito, eh, que son chips, que los guardan, pues, como dice, cada cosa en su lugar. Y es mucho más rápido el hecho de poder encontrar información. A diferencia de estos platos de silicio que usaban los discos rígidos, que esto sí. Ahora, si la pregunta es, ¿Por qué entonces se demora eso? Porque es una máquina virtual. La máquina virtual que hace es un conjunto de información que guarda digitalmente. Y lo que hace la desfragmentación es ordenar eso. Cada cosa en su sitio, ¿No? Cada cosa en su lugar. Ese es el rol, la función, el papel que hace la máquina virtual. La desfragmentación que va a hacer. Bueno, si hay alguna otra pregunta, consulta para poderles aclarar. Por mi parte, creo que no. Bueno, por mi parte, yo le diría, practiquen para que todo eso no quede en una teoría, porque ahorita, por más que yo lo haga práctico, todo lo haga y lo haga y lo haga, lo grabe y lo vea y lo explique. Si tú lo ves y no lo haces, practica en teoría. Queda algo simbólico, ¿No? A lo mejor también algo significativo. Ah, es bueno hacer esto, es bueno lo otro, hay que tomar en consideración esto. Pero no es vivencial. No vas a poder acatar tu aprendizaje cognoscitivo. No vas a poder tú deducir. ¿Realmente esto es así? ¿Realmente esto funciona? ¿O no funciona? ¿No? Y sobre todo, ¿Qué me conviene de todo esto que estoy haciendo? ¿De acuerdo? ¿Realmente me conviene trabajar con una máquina virtual? ¿O no me conviene? ¿Eso no? Pues obviamente creo que también la práctica ayuda a uno para saber mejor, ¿No? Eso es lo que yo quiero que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. No porque el profesor te aconseja. No porque el profesor te dice. No porque el profesor te va a tomar una práctica y tienes que responder. No. No porque para que aprendas tienes que practicar. Para que aprendas tienes que investigar. Es así la lección. Por más que sea presencial, la misma historia en presencial. El profesor te explica, mira acá vamos a anotar la pizarra, todos son los pasos, te doy una guía y tal la cuestión, ¿No? Ya, te explico dos veces, listo, siéntate un computador y ponte a practicar. Diga, el profesor, ¿Por qué no me sale? Joven, piensa en la pizarra, a ver, pero tomo, ahí está la guía. porque en presencial bastante la cuestión cambia, lo veo, en verdad, yo veo al menos que en virtual se puede dar uno el chance, el tiempo como docente, explicar cada uno de estos puntos. es el valor real que yo veo en virtual, porque en presencial, pues vale, te explicas, se supone que el alumno está viendo, te escuchando, te anotando y tomando apuntes, ¿No? por acá. ¿Este disco me sirve para guardar información? Sí, muy bueno, pero el problema es que, miren, de 11 GB subía 15 GB, el problema es que es demasiado lento para mi gusto personal. Así que lo voy a pasar a uno de mis discos sólidos, que es este de acá. Listo, a ver cuánto se demorará. ¿Cuánto tiempo? No me dice. Dos minutos, bien. Y ahora ustedes van a ver, una vez que empeñe esa máquina virtual, esta misma máquina virtual, uno, no tiene fight, dos, subía más rápido, tres, lo puedes transportar en la unidad que tú desees y abrirlo cuando tú quieras. Esas son las ventajas que tiene trabajar lo que es el Bing Warware Session. Personalmente veo eso, me agrada bastante. Me agrada bastante eso. y ya tenemos al fin. una máquina virtual por eso yo siempre comento y comento y comento, cuando clases de soporte, es bueno explicar teoría porque si no tiene la duda, profesor, ¿qué es deslamentar? ¿qué es particionar? ¿qué es una unidad? ¿por qué un disco duro es más rápido que el otro? ¿qué es una transmisión de datos? y bueno, se me vienen a preguntar todas las preguntas que no está mal si acaso, está muy bien pero justamente para que esos percances no se respondan por responder, el otro piensa el profesor explica una cosa y después una cosa, pero le explica y lo siento que está muy a flote esto como que no encaja el contexto por eso primero hace esa teoría se explica con punto y coma y luego se demuestra en la práctica cómo funciona toda esta cuestión pero bueno ya hemos hecho varias clases teóricas como ustedes constan y pues la teoría básicamente es leer algún texto citado o citar un texto o leer un enunciado leer algunos conceptos propios o de alguien que ha generado pues interpretar ello y sobre todo dar su punto de vista y eso considero que es la parte interesante aquí no es tampoco que el profesor ponga a leer, a leer, a leer y a contar y a contar y a contar y a decir y a procesar toda la información y sacar sus conclusiones no pues también gran parte de ello es pues el entendimiento ¿no? y la comprensión que tiene el usuario con respecto a ello ¿no? bueno ahora sí ya ya está esto ahora voy a abrir la máquina virtual que está en la otra unidad esta no está acá listo me le pongo su clave y bueno a ver por si las dudas sabemos a ver si se ha fragmentado necesita desfragmentarse por el hecho de mudarlo de un lado a otro o todo bien ya no ya no se dan cuenta todo ok ese que le bajó a cuatro gigas de RAN no más y a ver en teoría ahora todo debería ser más rápido ¿verdad? debería ser más rápido pero también descuenta algo le he reducido memoria RAN pues eso también suma a que no sea pues súper mega archirrápido y que como trabajando con Windows 11 quiero que también parte de mis recursos que queden para mi computadora real y poder trabajar con comodidad porque yo no únicamente puedo ocupar todos los recursos excepto y máquina real más sale tampoco es el caso ahora pues yo lo veo un poquito rápido esto así que se está llevando su tiempo ahí pensándolo ya está listo ok ahora antes de comenzar a trabajar ya que estamos hablando de seguridad y todo ese protocolo lo primero que vamos a hacer es crear un punto de rectoración a ver hacemos todo lo posible hoy día vamos a entrar a equipo anticlick primero voy a cambiar el nombre aquí primero voy a cambiar el nombre Windows 11 derecho ahora si voy a propiedades listo entro a propiedades y me voy a dirigir a configuración avanzada del sistema bien para qué por qué bueno esta configuración avanzada del sistema me va a permitir hacer muchas modificaciones al sistema a ver me voy a dirigir al apartado por ejemplo el nombre de equipo está con mi nombre entonces voy a ir al apartado de protección del sistema y acá está la única unidad que tengo la unidad C y por aquí voy a ir a configuración o a configurar bien en configurar me voy a dirigir activar y activar tengo que tomar en consideración cuánto es el espacio que me ocupa la unidad C no cuánto tienes no cuánto está ocupado ya 24 gigas aproximadamente cerro esto de aquí y voy aquí a brindarle el porcentaje que me abarque ya voy a poner un porcentaje de 26 26 26 28 da igual yo prefiero que pase el espacio personalmente yo prefiero que pase para que me haga un backup o un punto de restauración de todo el sistema no una parte no del sistema en sí bueno activo le doy una proporción de porcentaje aplicar aceptar y luego que he configurado activando y dándole la proporción voy a crear y pues le creo una fecha a ver 22 el 11 del 22 crear ya está así le estoy llamando con la fecha de hoy que estoy creando esto entonces te des cuenta ¿no? ¿cuáles son las medidas seguras que estoy diciendo? tengo un sistema virtual que le echo una copia la copia que estoy trabajando le estoy haciendo un punto de restauración es una medida alternativa para poder resguardar este sistema si aún así el punto de restauración no funciona no hay problema esto declive cae se malogra se arruina lo elimino y de la copia principal le vuelvo a hacer otra copia y listo pero aún así como ustedes ven estoy dando una medida de precaución extra a ello por si algo falla por si algo no funciona si algo no nos gusta y queremos dejar la normalidad pues ver que tan bien nos va con este punto de restauración aceptar bien a ver me queda este punto de restauración a ver vamos a hacer lo siguiente vamos ahora si ir a ver a ver que nos tocaba hacer ya vamos a los programas comenzamos con este bc use installer este programita que me encanta para poder quitar todas las cosas inútiles que tiene el sistema operativo que tiene un conjunto de cosas que simplemente te consumen recursos y más recursos y más recursos ese lo vi la vez pasada la clase pasada ¿para qué es? nos permite desinstalar cualquier tipo de programa pero no solamente eso pocas palabras profesor puede ser el par de control claro entonces me refiero no es simplemente o únicamente no es desinstalar el programa o cualquier programa no sino que te permite eliminar los registros que deja algún programa eso es una de las grandes ventajas muchos programas te permiten desinstalar pero no te eliminan los registros ¿de acuerdo? los registros ¿qué son? a ver que le he hecho disputar como administrador los registros son decidos que el sistema reconoce identifica que un programa ha sido instalado ¿la caché? no en la caché en el propio sistema no es la mayoría de caché en el sistema el sistema tiene su registro no es como decir a ver hoy día asistió tales personas tales personas asistieron y viene a refutar ¿no? que yo sea asistido señor acá no está su asistencia usted asiste 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 pero no presenta trabajo ahí está son las pruebas y bienes que puede causarte conflictos que en realidad es eso cuando te instalas por ejemplo programas de diseño ¿no? una versión 2022 y tú ves que está muy lento y todo lo desinstalas tú quieres instalar una versión 2020 2018 no te permite en muchos casos porque quedan los registros y acá se instaló una versión actual no se puede permitir una versión anterior pero usted dice bueno ¿por qué no puedo? la computadora no te va a tutear ¿no? hey usted instaló una versión actual y acá registra eso así que no le permito esto tendría que hacer una limpieza pero vaya dolor de cabeza encontrar todo donde como y todo ese contexto por eso mejor de raíz si vas a instalar un programa sácalo de raíz listo clic aceptar modo estándar siguiente aceptas el contrato y vale todo siguiente eso mejor que puedes hacer desinstalate un programa pero completamente a ver para instalar súper sencillo doble clic aceptar portable no te recomiendo instáralo acepta porque si no lo avanzas lo lógico siguiente 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 si quieres crear acceso bueno tu gusto siguiente y instalas bueno y así trabajamos con este programita ¿no? muy sencillo muy práctico listo ejecutar sí y ahí está abre el programa de ejecutarse comienza a reconocer todo el sistema operativo qué cosa tiene cómo funciona de qué manera funciona bueno acá lo mismo y lo mismo y lo mismo ¿no? continuar 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 y finalizar bueno si gustas ver este panel cada rato ok yo no quiero volver a ver este panel porque no tiene valor agregado listo cierro el programa ya el instalador no me sirve elimino cierro el programa para mostrarles que funciona sin ningún problema esto ahí va a ver comienzo por acá de curar muchas cosas que personalmente no lo veo nada útil no sé ustedes a ver comienzo con Cortana desinstalar si quieres habilita esto o no queda a gusto personal continuar continuar bien a ver algo que cambiar nada continuar y desinstalar listo eso es todo lo que haces sencillo el procedimiento que ahora voy a estar haciendo con varios programas quiero que hubiera hecho esto aunque sea el backcard pero bueno ya está hecho reemplazar este después listo deseas buscar restos de desinstalaciones realizadas o de las desinstalaciones realizadas si porque te dicen los restos si tú estás desinstalando un programa pasa que tú puedes elegir varios programas que correlativamente vayan desinstalándose por eso el mensaje dice que no se encontraron restos ok vuelve aquí a reconocer a leer y a cortar la nueva esta esto de click champ no sé qué será no lo uso no le veo tampoco razón de mantenerlo continuar continuar desinstalar y ese es el protocolo que hemos de instalar un montón de aplicaciones que nos deja por defecto Windows pero no son útiles al menos al punto de vista que yo considero no digo nada útil cerrar bueno recuerda mi lección que deseo buscar los restos de las desinstalaciones ok listo bien a ver qué más por aquí asistencia rápida bueno al menos para el Windows 11 no lo requiero para nada así que voy a desinstalar todo lo que en realidad considero que no es nada útil bueno repito si para usted es útil es necesario alguna de esas aplicaciones pues déjelo al final de todo usted está poniendo a su ordenador más rápido o considerándolo pues si tiene recursos grandes pues normal funciona normalmente va a funcionar con la misma rapidez y siempre o se te va a lentear en su defecto ¿no? cámara pues en este sistema no uso cámara a ver correos y calendarios no sé no necesito tampoco eso por acá que en realidad me voy a decir un montón de cosas que no son nada nada útiles lo hubiera hecho en mi máquina real mejor para aprovechar tiempo pero bueno ya que estamos trabajando con la máquina virtual tampoco quería desvalorar eso ¿no? que vean que hago un montón de cosas aquí después lo dejo esto a la deriva y me voy a mi máquina real bueno continuo con el ejemplo del problema de que de una máquina optimizada a ver Microsoft News no sé qué será no sé ya y así vamos a pasarnos bueno vamos a pasar un buen rato con eso tanto un montón de cosas que no son que bueno no funciona la boutique a ver Microsoft people tampoco luego nada útil esto ya voy por el un rayo ahora bien preguntas consultas que quieran hacer ya que andremos a terminar nuestra sesión de clase aquí si te aparece esto que necesitas cerrar pues dale terminar el proceso y ahora continuar continuar y lo de siempre es desinstalar bien cerrar eliminar el resto que eliminar adelante hacer eso a ver vamos adelante por acá un algunas aplicaciones bien a ver nos vimos así desinstalando más y más aplicaciones para qué bueno después hay que darle nuevamente otra limpieza virtual para eliminar todos los residuos acá está estas son las claves o las llaves primo las claves o las llaves que quedan cuando uno instale un programa que generan conflicto después claro si tú deseas escoger el programa lo puedes volver a instalar me pregunta ¿quiere hacer una copia de seguridad de esto? no gracias no requiero de ello bueno a ver más y más aplicaciones que lo veo innecesarias en su mayoría de ellos ¿para qué son las estrellitas? ah estrellitas permite darte una valoración o el programa de una valoración al programa pues sí aunque pues depende creo que cada uno también dicha valoración que tan asertiva sea para uno por ejemplo acá recomienda que ¿dónde estás? el Windows Microsoft Store ¿dónde estás? ya se perdió acá está Microsoft Store pues muy buena lo otro ok cosas secundarias mensajes bueno no borro la mayoría que conozco no le veo ningún poquito ya este de aquí pauso porque quiero reiniciar la máquina y ver cómo está reaccionando la máquina ok no es solamente desinstalar desinstalar también saber cómo va cómo va la máquina con todo eso hay un montón de cosas a ver voy a terminar con esto de tu teléfono a ver continuar continuar instalar profe para el PC un instalar pongo fast hub o sdn no te entiendo en en la página del desinstalador salen dos opciones yo voy el primero que está a la izquierda no me acuerdo cómo se llama bueno a ver luego de tanta desinstalación pues también hay que que reiniciar y ver que el programa que el sistema funciona ¿no? a ver voy a estar por ahí desinstalar algo sin querer que sea necesario para el sistema y vaya se la vio y sigo desinstalar que desinstalar cuando esto ya no arranca ¿no? puede ser entonces si vuelve a desinstalar de vez en cuando unas aplicaciones reiniciar probar ver que todo funciona y seguir desinstalando pero bueno por factor tiempo que ya se nos acaba la clase y pues ya toda la tarde está desinstalando pues va a ver vamos a ver bueno ahora sí ahora sí cargo rápido la verdad que sí a ver una más es que no le hace mal a que haga el programa a ver a ver es mi imaginación no lo sé ahora reiniciando reiniciando la aplicación puede reiniciar correctamente uy ahí parece un problemita no sé de qué ya comenzamos los sin pares no se parejan las cosas a ver se reinicia ya casi 15 segundos para que esto inicie no está mal hace rato un buen tiempo eso que faltan varias cosas a configurar pero bueno ya solo hacemos la siguiente clase ok por ahora lo dejo aquí practiquen mejor en su ordenador para que sea más rápido en lo posible vamos a ver que esta máquina después va a estar mucho más rápido vale bueno entonces cerrando la máquina por acá me despido de ustedes un gusto nos vemos en nuestra siguiente sesión de clases cuídense hasta luego con todos